Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien, hoy vamos a hablar del abuso de poder con mi querido venerable Padre Félix Ruggiero, fundador de los misioneros del Espíritu Santo. Él se encontró con Conchita, ese francés santo, se dieron cuenta de que Dios los llamaba y que él era el instrumento para fundar los religiosos de la cruz, porque así se iban a llamar. Pero fue tanta la adversidad, tantos los chismes, tanta la guerra, que el Papa tuvo que llamar a los misioneros del Espíritu Santo, porque ese nombre de religiosos de la cruz, misioneros de la cruz, ya el sacerdote de la cruz ya estaba inhabilitado por tantas maldades. Pues él tenía un superior y él podía perfectamente haberse salido de la congregación para hacer el plan de Dios, pero él quiso ir a través de la obediencia. Y el superior lo mandó más de 10 años a una ciudad donde él estaba muy mal colocado, en un trabajo bien duro, y hasta le prohibió comunicarse con Conchita. Todo eso se llama abuso de poder. Hay abusos de poder en la iglesia, como el que sufrió el Padre Félix. Hay abusos de poder en la casa, hay abusos de poder en muchos sitios. Y eso va contra la justicia. Pero el Padre Félix, a pesar de que sufrió ese abuso, siempre amó a su superior. Y lo obedeció. Y lo puso en el lugar de Cristo. Él brindó amor a esa persona. Y pasado el tiempo, Dios lo levantó. Y le dio la libertad. Una libertad primero muy limitada. Funde, pero no entre. Pero qué alegría para el Padre Félix, cuando al terminar todo ese proceso de dolor y de trauma, le permitieron entrar en la congregación que él mismo había fundado. Mire, el vino, el ron, el whisky, se guardan en barricas. Y en esa barrica de la oscuridad, de la humillación, es donde se hace el buen vino, el buen whisky, el buen ron y los buenos santos. Vemos la vida de José de Egipto preso en una cárcel. Vemos la vida de Moisés errando por un desierto 40 años. Vemos la vida de esas personas que fueron abusadas, vilipendiadas, echadas atrás, tiradas a un lado, humilladas. Pero al final, el que se humilla será ensalzado. Eso está escrito en la Biblia. Eso lo dijo el mismo Dios. Así que usted, en vez de estar diciendo, voy a tragarme el trauma de la humillación y me va a convertir en nada. No, usted espera en el Señor. A mí me encanta un salmo que dice, desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz. Porque cuando me toca estar en lo hondo, en lo profundo, como el Padre Félix, yo sé que llegará el momento en que el Señor me saque y me levantará. Porque Él es un Dios que levanta a lo humilde. Y qué humilde, qué ejemplar fue el Padre Félix en ese tiempo largo de humillación y de vejación y de espera. Ni el Papa pudo adelantar la hora. Porque Dios estaba haciendo un buen vino. Y cuando uno hace un buen vino, no hay que sacarlo de la barrica antes de tiempo. Así que esperen al Señor, como el Rey David y como tantos otros, y verá como el Señor lo exalta. David lo sufrió con Saúl. Traumatizados y todo. Pero si nosotros sabemos curarnos, podemos llegar a ser grandes santos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias. 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 Gracias.